Queridos amigos, quiero invitarlos a que nos acompañen este jueves en punto de las 9 y media de la noche a través de la señal de MVM Televisión a Socialité, con lo que a ti más te interesa. Vamos a tener un maravilloso programa, viendo las delicias que nos ofrece el restaurante Los Danzantes aquí en Oaxaca de Juárez. La vamos a pasar muy bien en un ambiente delicioso. Los invito, no lo olviden, jueves 9 y media de la noche a través de MVM Televisión Socialité, lo que a ti más te interesa. Aquí nos vemos.